Ante el incremento de la transmisión y contagio con la COVID-19 en la provincia indómita, se impone elevar la percepción del riesgo por parte de la población, la exigencia, control y responsabilidad de cada infraestructura desde la comunidad. En la evaluación se conoció el funcionamiento de los centros de aislamiento, en los cuales se realizan los protocolos establecidos y se corrigen algunas dificultades estructurales y de recursos, además del perfeccionamiento de la atención diferenciada por categorías y la calidad del proceso clínico. Durante la reunión se precisaron los detalles para el venidero inicio de la intervención sanitaria con el candidato vacunal Abdala, acción que contribuirá al control de la enfermedad. Con el propósito de reducir los casos positivos a la COVID-19, el Grupo Temporal de Trabajo en Santiago de Cuba instrumenta otras medidas restrictivas hasta mediados del presente mes, donde la disciplina social, la percepción del riesgo, la responsabilidad individual, la exigencia y control de las autoridades desde la comunidad hasta la provincia son esenciales para disminuir la transmisión y contagio de esta mortal enfermedad. Nailet Hernández Blanc, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.